El Ayuntamiento de Chipiona, protección civil de nuevos equipos de transmisiones. Acitur publica con ayuda municipal un plano guía saludable de Chipiona. El autobús del Centro Regional de Transfusión Sanguínea realizará donaciones el jueves y viernes en la playa de Regla. Carmen Rivero vuelve este domingo a reencontrarse con el público de Chipiona. Con el objetivo de mejorar los medios de la Agrupación Local de Protección Civil en su labor de protección a las personas y los bienes en situaciones de emergencia y la prestación de servicios de socorrismo en todo tipo de eventos y en esta época en lugares como las playas, el Ayuntamiento de Chipiona le ha hecho entrega la pasada semana de 10 transmisores portátiles y otras tantas fundas impermeables. Estos equipos, que no se renovaban desde hace años, van a permitir la prestación del servicio con mucha más efectividad ya que se suman a algunos transmisores antiguos que todavía se encuentran en condiciones de uso. Recordemos que los voluntarios de protección civil atienden los puestos de socorro de todas las playas de la localidad 10 en total desde Punta Montijo a las Tres Piedras en época estival complementando la labor de los servicios de enfermería y de socorrismo acuático. Acitur, la entidad que agrupa a los comercios y empresas de Chipiona, ha lanzado un plano guía saludable de la localidad que localiza empresas o lugares donde se puede acceder a productos o servicios que tienen como referentes la marca Chipiona Balneario Natural. Entre los establecimientos incluidos se encuentran 13 bares y restaurantes que cuentan en su carta con platos preparados para personas que padecen alergias a determinados alimentos. Estos son una parte de los que participaron en los cursos sobre alérgenos promovidos por Acitur. El Ayuntamiento de Chipiona colabora con la iniciativa pagando parte de los costes de la publicación y distribuyendo 15.000 planos, la mitad de los que se han imprimido. Las personas interesadas pueden obtenerlos, entre otros lugares, en hoteles y hostales, así como en la oficina de turismo y el punto de información de Acitur en la Plaza de Abastos. La guía también incluye los teléfonos de contacto para acceder a las actividades culturales, deportivas o divulgativas que se ofertan en la localidad. Una unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz volverá el jueves 30 y el viernes 31 a las playas de Chipiona para realizar sendas donaciones colectivas incluidas en la campaña verano 2015. El jueves 30 de julio el autobús estará ubicado en el Monumento a la Luz y el viernes 31 se situará en la zona del Santuario de Regla, en ambos casos con un horario comprendido entre las 5 y las 9 de la noche. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea estima que para cubrir las necesidades de sangre de los hospitales hacen falta cada día 180 donaciones, por lo que en sus convocatorias anima a aquellos que habitualmente donan sangre a que acudan acompañados de otra persona que no sea donante, de forma que se conviertan en una especie de promotores de esta actividad solidaria. En estas fechas es mucho más difícil acceder a los donantes habituales por encontrarse fuera de su domicilio a causa de las vacaciones y por ello es más necesaria que nunca la colaboración de todos. Los únicos requisitos para ser donante consisten en tener la mayoría de edad, al menos 50 kilos de peso y buena salud. Al donar por primera vez se siente que se apoya la posibilidad de que al enfermo que lo necesite no le falte una transfusión. Entre dos donaciones de sangre deben transcurrir al menos 60 días. No se debe acumular más de cuatro donaciones en un periodo de un año en el caso de hombres y más de tres en el de las mujeres. Desde el centro regional se recuerda que la donación de sangre es completamente segura ya que además de que antes de la extracción se realiza un reconocimiento médico en esta se emplea material estéril y de un solo uso. Los hemoderivados obtenidos en los ocho centros de transfusión sanguínea de la red pública andaluza se distribuyen a todos los hospitales públicos y privados de Andalucía. Toda la red funciona como un único centro, de manera que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los hemoderivados estén allí donde las necesidades lo requieran. La artista chipionera Carmen Rivero actuará en su tierra el próximo domingo 2 de agosto en un concierto que será ofrecido en el patio San Luis a partir de las 10 y media de la noche. Carmen Rivero está muy ilusionada por reencontrarse con el público de su tierra tras una gira que le ha llevado a recorrer toda España. El espectáculo contará con un pianista y una bailaora con quienes interpretará coplas y temas del repertorio de Rocío Jurado. En septiembre la cantante tiene previsto estar presente en la Feria de la Tapa Derrota. La octava edición de una de las referencias veraniegas del deporte local, la travesía Nados al Medina, tendrá lugar el sábado 8 de agosto. Un año más, Sport Cube y Club Natación Cube, con la colaboración de la Delegación de Deportes de Chipiona, organizan una de las travesías más espectaculares de la bahía, una prueba única por la belleza de su recorrido de 2.500 metros aproximados. Las inscripciones se pueden realizar en los teléfonos 609-564643 y 657-662475 o en el correo electrónico sportcube.com A las 9 y media de la mañana tomarán la salida los 30 nadadores, límite establecido por razones operativas en la playa de Regla, frente a Trinity Irish Bar, patrocinador de la prueba. Una vez más se darán cita, entre otros, nadadores de un contrastado palmarés a nivel nacional y andaluz, a los que desde la organización se agradece que hagan un hueco en su ajena para participar en la prueba. Es el caso de Fátima Susi, premáster campeona de España de 200 y 400 estilos, Paula Gallego, décima de Andalucía en aguas abiertas, Manuel Gallego, subcampeón de España universitario y subcampeón de Andalucía, Rafael Tiravit, subcampeón de Andalucía de 1.500 y décimo de España, o María Lafite, dos veces récord de Andalucía, 200 mariposa. Los organizadores han lanzado una nota pública en la que aportan además una serie de datos históricos y culturales, dejando constancia de la numerosísima cantidad de hallazgos arqueológicos encontrados por submarinistas en esta zona, entre las que destacan tres tumbas de mármol blanco pertenecientes a la nobleza romana, encontradas en la cola de la erizada de la piedra, actualmente en propiedad de particulares que prometieron entregarlas una vez se ha construido en Chipiona un museo acorde a la gran cantidad de restos romanos de la antigua ciudad.